para finiquitar el día de hoy, para poner el punto final también a la fase 2. Nigel, partido impresionante que tenemos ahora, un Movistar Raiders contra Rebels, que es, vamos, vamos, precioso. Esto es el choque de titanes ahora mismo, esto es una locura lo que vamos a tener, porque estamos hablando de dos equipazos y sobre todo, aunque los dos van para las finales, se están jugando todavía cosas aquí en juego, como posicionamiento, ¿Quién es primero de grupo? Obviamente la compensación económica de pasar primero o de pasar de segundo, así como todavía Rebels queda un poquito en juego algunas cosas debido a los puntajes. Bueno, a ver, si Movistar Raiders gana el partido, da igual el cómo, son líderes de la fase 2, invictos de absolutamente todo en esta Six Masters Siberia hasta el paso a la final, si gana Rebels de tres, van a colocarse como líderes provisionales a expensas de lo que haga hoy Ravens de esta Six Masters Siberia, en fin, muchas cosas que pueden pasar en este partido y la verdad que todas buenas. Y sobre todo lo que quiero mencionar es también sobre este propio equipo de Rebels, equipo que fue a esa Challenger League, recordamos, fue el antiguo League Wizard, campeón de esa Space Nationals y de esa Challenger League estuvieron muy regulares, pero estos últimos partidos hemos estado viendo recuperar algo de nivel que nos genera confianza, sobre todo en un partidazo tan importante como tienen ahora. Volvemos a ver a un Rebels bastante fuerte, pero empezamos conociendo los jugadores de Movistar Raiders, por si alguien en casa aún no los conoce, que evidentemente sí, Ajef, Bosquito, Villordo, Koga y Kuribo, los que militan bajo el equipo de Movistar Raiders, que delante tienen unos bichos, Nigel. Tienen un equipazo por delante que, como decían, han estado recuperando nivel, Naoresh, David, Hulek, Nubai y Alex, son los jugadorazos que tiene el equipazo de David Egea, aquí para intentar conseguir ellos ese primer pase, por así decirlo, a esa fase final, quitarle esa corona al equipo de los jinetes. Y bueno, partidazo el que tenemos ahora mismo y queremos conocer qué opinan los jugadores, también para este partido tenemos declaraciones de los jugadores. Nosotros nos creemos los mejores, sabemos que somos los mejores y siempre lo hemos creído así. La cuestión es que muchas veces esa creencia se respalda con tu juego, y a veces esa creencia no se respalda con tu juego. Durante la fase 1 esa creencia no se respaldó, lo cual hizo que nuestra moral, quizás, nuestra confianza disminuyera un poco, pero desde luego con los resultados que estamos obteniendo, no tanto en oficiales, sino como en los entrenos y las estaciones que tenemos, esa confianza ha vuelto a nosotros. Por lo tanto, quizás vamos con la misma mentalidad que teníamos antaño, pero no con la misma mentalidad que tenemos en la fase 1. En conclusión, vamos con todo, sabemos que somos mejores que ellos y vamos a ganar jugando nuestro juego y de una manera fácil. La verdad es que no le damos mucha importancia, pero nos hace cierta gracia. O sea, quedar imbatido siempre es más bonito. De hecho, también a la hora de buscar club, decir que no hemos perdido ningún partido, seguramente ayude también a que se decanten por ficharnos o no. Y nada, o sea, nos hace gracia, pero nuestro objetivo ahora mismo es ganar las finales, que como sabes, soy un gafao de las finales y ya llevo tres perdidas. Y a ver si nos choqueamos en estas últimas, en esta que queda, que es lo importante. Pero vamos, nos hace especial ilusión no perder ningún partido, pero tampoco es la gran cosa. Lo importante aquí es ganar las finales. Rebels que están confiados y se creen los mejores. Y Movistar Riders, claramente, en campaña electoral. Buscando conseguir logros para meter al currículum y a ver si suena la flauta. Ibai, hazlo. Esto es lo que voy a decir. Pero partido muy importante. Como ellos dicen, quieren irse con ese invicto. Y Rebels que, como dicen, son los mejores y tienen que demostrarlo. Bueno, la confianza la han recuperado. Se está viendo que vuelven a tener un muy buen juego. Y ahora tienen un duro rival por delante en el cual toca demostrar. Y no toca demostrar solo para tenerlo más fácil en las fases finales, sino para creértelo también antes de llegar a las mismas. Me parece muy importante. Vamos a conocer, Naigal, si te parece, dónde se va a jugar este partido entre los dos titanes. ¡Uh! Me gustan esos dos primeros baneos. Rebels que se quita a banco. Sabemos que es un mapasa que le gusta a Rebels, pero que también le gusta a los jinetes. Oregón, en ese segundo baneo que caía, lo hace el equipo de los jinetes. También un mapazo. Se nos va Chalet por parte de Rebels, se nos va Club por parte de Rebels. Son grandes mapas que le gustan dos equipos, los que se van de primeras. Otro litoral porque Villa lo quita a Rebels. Café Dostoyevsky que le termina quitando la cafeína a Movistar Riders a este partido. Y tendremos un litoral, vamos, espectacular para final quitar para estos equipos la jornada 10. Yo pensé que íbamos a tener un café. Yo pensé que no íbamos a ir a un café. Es un mapa que sabemos que les gusta a los dos. Y a lo mejor, bueno, mira, somos los mejores, hay que demostrarlo a un mapa tal. Pero nos vamos a mapa de los tortazos, nos vamos a Ibiza, nos vamos de fiesta. Esta gente, mucho frío, querían calorcito en el cuerpo. Oye, hemos disfrutado de un litoral espectacular en el partido anterior. Y parece que se han subido al barco Riders y Rebels que también quieren meter un poquito de fiesta, un poquito de house, de Drum and Bass, de Tecno, de lo que os guste a vosotros en casa. Y que puedan disfrutar en Ibiza porque el partidazo va a estar muy entretenido. Lo decía Juanpa en la entrevista también, un mapa tremendamente agresivo en el cual se ven kills muy divertidas y que seguro que vamos a disfrutar nosotros también entre ambos equipos. ¿Qué te parece si hacemos la preguntita, Nigel? Hacemos la pregunta. Todos los que están por el chat tenemos que saber a qué equipo van a apoyar a ustedes. Es bastante sencillo. En el chat de Twitch, exclamación MRS para votar por los jinetes, exclamación RBLS para votar por el equipo de David Egea por ese Rebels Gaming. Se marca muchísimo de rojo desde Manchester. Parece que llevaba a la gente para apoyar a ese equipo, pero por ahí van a salir los jinetes. A la final uno de los equipos más apoyados en el ambiente nacional. Yo me reía, Nigel, porque otra vez coincidimos todos los castes, que vamos a una. Aquí apoyando a Riders ahora mismo, confiando en los jinetes de hacer la épica de avanzar a las finales sin haber perdido ni un solo partido. Y de momento la gente que está comprando ese discurso, aunque a duras penas no vamos a tener mayoría absoluta, pero en este caso sí que tenemos también con nosotros al chat de Twitch. En el mapa anterior, en el partido anterior, ha funcionado. Veremos si ahora también sacamos puntitos para casa, pero lo que tenemos claro es que tenemos un jet privado esperándonos y nos vamos a Litoral. Tú decías que cogían el barco para irse para Ebeza, para la fiesta. ¿Hay quien no sabe qué es un easter egg? El barco no, yo he dicho el avión privado. El avión privado, pero habías dicho algo también de un barco. Lo voy a decir porque hay un easter egg del yate, que no lo sabe. Y ojo, ojo, que en pantalla lo estáis viendo. Apúntate ya, 25 y 26 de enero, semana que viene. Si no me equivoco, ahora miraré el calendario, si se me va el bifo. Pero es la última prefire, eso si no fallamos. Última prefire que te da el doble de puntos. Ya escucharon, no la podéis perder porque es vuestra oportunidad de poder llegar a esa próxima competición nacional, a esa Spain National. Y que lo vais a poder ver, Naegal, en los canales de Alex Polo, en el canal de Meta y en el tuyo. Es correcto, en mi canal. Así que a disfrutarlo. Y como, oh, oh, pues mira, ya tenemos a la gente aquí baneando. Thatcher y Ossa, que terminan saliendo la evacuación. Empezaba baneando Raiders para quitarse al del Sass. Ossa caía por parte de Rebels, que tienen que elegir ahora el defensor, que podría ser Valkyria. Efectivamente, termina cayendo la norteamericana y elecciona ahora de Raiders. Veremos por dónde termina cayendo la cosa. Porque ya en este mapa es que se pueden banear tantas cosas. Entra bien un Mute, entra bien una Mira, entra bien absolutamente todo. Veíamos a Mozi antes, va a ser Mira lo que termina quitando ahora el equipo de Movistar Raiders. Y bueno, muchas opciones es que tenemos. Y lo que tenemos ya son cámaras y risas de Villordo. Falta nada más la carita de Alex ahí, de la bestia que tiene ese equipo de Rebels. Pero nosotros que ya nos estamos preparando para esa primera ronda baneos. La verdad es que es curioso, por lo menos el de esa Ossa. Me hace pensar un poco. La gente no... Alex dice que no está muy, 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 muy fuerte. Hay gente que le gusta bastante. Si es verdad que una granada de impacto te deja en el suelo, básicamente. Ese escudo no aguanta mucho eso. Pero hay situaciones en las que una Ossa se vuelve una locura. En una ventana te obligan a tener que acercarte y golpearle. Si no tienes impacto, te vuelven una locura. Y de que más de una vez te abre una puerta, una ventana, de forma muy rápida debido a ese escudo. Veíamos, por cierto, en las cámaras algo que me he quedado con manas de comentar. Muy fan de Nauresh. Nauresh que está jugando con la bata, típico en él, pero arremangado. Yo es que no puedo jugar con la manga larga puesta. Por mucho frío que haga, tengo que arremangarme la mano con la que juego. Sí, pero no hasta el codo. Sí, sí, sí. Yo me lo arremango hasta el codo. Yo con que me llega el antebrazo, mientras no me choque en el movimiento de la muñeca con la mesa, ahí no hay problema. Ya, yo es que... Para gustos colores y para mangas, montones. Empieza defendiendo en la zona de Cachimbas el equipo de Movistar Riders, haciendo la suya. Le han permitido jugar con Jagger. Lo va a estar jugando Mr. AG, Mr. Ash de Corazones en Twitter. Ash de Corazones. El panaje que va a ir... Veremos si en ataque también juega con Ash de Corazones. Por favor, ya no juega con Ash. Yo, mira, le acepto un Jagger, le acepto el ingeniero alemán, pero que no nos traiga a la Ash. Que la Ash ahorita está ocupada dirigiendo al equipo React para resolver esa amenaza de Quimera. Os recuerdo que en este partido también tendremos un drop de Extraction cuando os avisemos para que ustedes se unen al equipo y salvar el mundo. Entendemos que es un ascenso, ¿no? Que entra un poquito a ser un poquito como... Como Six, pero en React. Puede ser, ahí le están droneando. Tienen la información de Fosquito con ese drone que tenía ahí Hulik. Por eso le están intentando hacer algo de Wallbomba, por el de romper ese drone. Tiene el apoyo de AG muy cerca. Ese le va a jugar. Le van a ver, Alex, que termina cogiendo la kill muy fácil sobre Fosquito. Le vuelan a la cabeza y obviamente AG, que recoge cable y se va directamente a la zona de lobby. Hulik, que ha recibido una granada, creo, de impacto a un C4. Creo que le dispararon de la ventana, mejor dicho, por la cantidad de sangre que había en el suelo. Yo escuché una granada en ese momento. Le pegaron... Son una granada, pero le reventaban a punta de plomo. Y se queda a solamente 5 días de vida, básicamente. Impacto no puede ser porque no tienen. Debería de ser una de las granadas, imagino, de David, que habrá explotado en algún lado. Pero no la hemos terminado de ver dónde. Y ya coincidió un momento el tempo de la jugada. Minuto con 30, que queda de ronda. Ha empezado fuerte el equipo de Rebels, encontrando la primera kill. Y ahora tienen que ser proactivos. Algo que les pedíamos, recordamos, al equipo de barrio, que no fueron capaces de hacer. Y vamos a ver si Rebels son capaces de jugar un poquito más agresivo en estos instantes finales. Lo hacen ahora Alex. Se va a encontrar con la segunda Villordo al suelo. Pero siguen teniendo tanto Mute como Smoke en la ecuación. Y eso te hace ganar un tiempo increíble. Son tres humos y es un C4 que pueden colar desde abajo. Tienen que estar pendientes de este equipo de Rebels para evitar ese juego vertical. Le lanzan una piña a Goga para intentar eliminarle. Pero fue el 50% de vida lo único que se lograron llevar de él. Menos de un minuto que nos queda por delante. La composición completa por parte de Rebels para intentar hacer este push. Empieza a plantar Naoresh. Y parece que no lo van a poder evitar de momento. Empiezan a caer utilidad. Le van a tirar el humo. Ahora tiene que dejar de plantar Naoresh. Goga que está piqueando de nuevo. Naoresh plantando la kill que es buena de Alexh. Ya van tres. Cortando Alexh como un campeón. Ya van cuatro para Alexh. No va y que le quita el aceh. No parece que se enfade Alexh. Que no cambia la cara. Capa. Pero la primera ronda es para Rebelsh. Y Rondón el que saca en adelante. Rondah. Sin problemas. Hay que decirlo. Empieza con buen pieh. Este equipazo de Rebelsh Gaming. A complicarle las cosas. A ese equipo invicto. A esa bestia. Que es el equipo de los jinetes. Nos vinimos a un mapa de tortazos. Y lo van a tener que dar todos. Hasta que se les canse la mano cada uno. Siguiente ronda. A repetir zona por parte de Riders. Otra vez a Gachimba. A sala de hookah. Mientras que el equipo de Rebelsh. Repite también con posición. Las cosas salieron bastante bien. No hace falta cambiar efectivos. Es momento Naigal quizá. De dejar de mirar plantillas para el currículum. Y empezar a ver cómo ganar este partido. Porque la primera ronda ha sido un despropósito. Para Movistar Riders. Y es que a Rebels. O en este caso a Alex.exe. Le ha salido absolutamente todo al chaval. Si a la final si te haces esos movimientos. Le complicas todo a tu oponente. No nos olvidemos que si no me equivoco. Tres de las cuatro kills. Han sido simplemente cortando. Aprovechando movimientos. Porque tenían control absoluto. De las situaciones y de las posiciones. Que quería el equipo de Rebels. Y simplemente ha tenido que estar. Esperando paciente. Alex. A que se asomaran los jugadores de Movistar Riders. Y ir llamándose cabeza tras cabeza. Porque si no me equivoco. Todas han sido headshots. No estoy seguro si todas. Pero de unas cuantas de ellas. Si te iba a decir. A la final. Llevamos años diciéndoles. El Rainbow Six es un juego. Que premia más el posicionamiento. La paciencia. El juego de cabeza. Que el saber simplemente mover el ratón. Y rascar kills como tal. A la final. Premia en este juego. Hemos visto gente hacerse dobles dígitos. Veintipico pepos en un mapa. Y aún así perder el partido. ¿Por qué? Porque no terminan de jugar un equipo. No terminan de jugarlo al objetivo como tal. Repitiendo zona. Nuevamente Fosquito en esta zona de oficinas. Y es Alex Hortando otra vez. No cambian las piezas. Ahora lo que no tienen es a Gea apoyando. Y este que cae a manos de Hulik. La primera que vuelve a caer favorable al equipo de los rebeldes. Se está frotando las manos ahora mismo David de Gea desde su casa en Manchester. Y fue buena jugada por parte del propio Hulik porque estaba antes en la ventana de azul en la ronda pasada droneándole al propio Alex para realizar el corte. Pero es que ahora se colaba por la ventana de cocina para eliminar al propio Gea y dejar en desventaja ya este equipo de Raiders. Fosquito que tiene las ansias de ir a piquear. Está intentando hacer el baile poco a poco. Pero todavía no ha logrado rascar ni un punto de daño. El problema que tiene Fosquito es que no tiene tanto apoyo. Está simplemente en la zona de Salón de Amanecer, Goga. Pero ahí como le entran por lobby lo va a pasar muy mal Fosquito. Tiene los cuatro jugadores el equipo de Movistar Raiders en la planta baja. Dos jugadores en la zona de cocina y almacén parece que están. Y estos dos en la zona de oficinas y Salón de Amanecer. Uy, la kill por parte de Fosquito que es buena. Se cae Nubai, se cae. La gente marroquí. Pero está puchando a David por la zona de oficinas. Ahí acaba de ver a Fosquito, le falló unas balas. Pero la termina de cerrar. Y es lo que te decía de los apoyos. Fosquito estaba prácticamente solo y con un agujero enorme por la zona de lobby. El cual ha aprovechado perfectamente el equipo de Rebels. Tiene que recogerse ya para arriba el equipo de Movistar Raiders. Subía ya a Villordo. Le acompaña en Goga y Curibo la tripleta de los Anclas y Flex. Que está aguantando ahora Movistar Raiders el punto. 55 segundos por delante. Y otra vez ventaja para el equipo de Rebels. La ventaja numérica de uno. Y se va disminuyendo ese crono poquito a poco. Son 45 segundos que le queda al equipo de los Rebeldes para intentar puchar. Vemos a Hulik en esa ventana doble. Posición de plante ya para Nao mientras cubre por debajo David. Cae el primer C4. Pero no es Kim. Escuchando muy bien al equipo de Rebels. Plantarlo ya de nuevo a Naores. El humo que no cae bien. Y aparte el que cae bien cae bastante tarde. Buen apoyo de Hulik. El suelo que se va a ir Naores pero con el sedax colocado. It's okay. 3 contra 3. 40 segundos. Y Alex en la suya. En la que le funciona. En la que le gusta. En la cual aparte no tiene nadie aguantando la zona inferior para salirle. Y también tiene el apoyo ahora de David. Simplemente tiene que esperar a que se asomen cabecitas. Bien David para evitar que le puedan salir desde la zona de oficinas. Alex con la kill sobre Villordo. Estaba abajo Goga. La kill en azul que es sobre David. Pero el tiempo se va agotando. Y Goga tiene que asomarse por la posición donde está cubriendo ya Alex. Que está siendo infalible. Y son 10 segundos lo que queda. Pero le va a ver Hulik. Desde la ventana grande a Alex. Si no le iba a matar también. Daniel Romero no pudo hacerse el club. Y con ello. Otra ronda más. Se va para el equipo de los rebeldes. Para el equipazo de David Egea. Que como lo decían. Perdían un poquito de confianza en sí mismos. Durante ese tiempo que estaban jugando desde la Challenger League. Pero han logrado recuperar confianza. Y la quieren demostrar. Y Naigal. Para la gente que está aquí. Esta vez no avisamos. Esta vez sorprendemos. Si queréis. Tienes que ser muy rápidos. Porque ya hacemos un Nacon Drop. Exclamación Nacon. Para la gente que está en Twitch. Podéis llevaros por el morro. Por la cara. Por la patilla. Porque sea un Nacon compacto a vuestras casas. Aprovechar el tiempo. Porque lo estamos regalando. Exclamación Nacon. Ya sabéis. Gente de la península ibérica. Para llevaros un mandito a vuestras casas. Mandazo de Nacon. Que vos podéis llevar. Así como lo dice a Ross. Por la cara. Gratis. Que más que un mando. Es el primer mandamiento. Que son mandazos también. Que te sirve para la play. Que te sirve para el PC. No te preocupes. Y es enchufar. Y funciona. Sin volverte loco. Ni tener que configurar cosas. Está todo ready. Nos estaban diciendo por línea interna. Que incluso la cuenta oficial de Rebels en Twitch. Acaba de pedir un Nacon drop. Pero de Gea. Tío que te sobra la pasta. No ahorres en un mandito. Bueno. Si lo consigues. Me lo das a mí. No pasa nada. Quédate amigos. De Gea. Así nos llevamos bien. Todo el mundo quiere un mando de Nacon. Da igual quien sea. Si te dicen. Mira que se regala un mando Nacon. Es que vas corriendo. ¿Qué besos quisieras? ¿Te imaginas que se lo da la Rebels? Espérate. No. Uy. Lodi. Que te lo llevas tú para casa. Disfruta. Te van a escribir un mensajito. Búscalo. Búscalo. Que te van a pedir datos. Y con estos datos el mando te llega a casa. No falla. Disfrútalo. Y cuando te llegue una fotito. Lo mandas y nos lo compartes en Twitter. Ahí lo queremos ver. Hombre. Si es que está muy fácil. ¿Hashtag qué? Seis Master Siberia. Hashtag Seis Master Siberia. Atiqueta ahí a los panos de Nacon. Arroba Rainbow 6 ES. Y arroba Nacon Gamer también. Ahí a los panas. Que siempre dan estos regalazos. ¡Ay! ¡Ay! La cabecita de Poshito otra vez. Estaba Alex cazando en modo asesino. Lleva cinco kills ya Alex. Y una asistencia. ¿Cuál? Ah, la de Goa. Acabo de verle otra vez la cabeza. Alex está en modo tiburón blanco cuando huele sangre. Los ojos pasan de blancos a negros. Modo bestia. Modo. Quiero comerme todo el que me cruce por delante. Cuidado con eso. Que ya sabemos de lo que es capaz Alejandro Lora. Así que ese es el secreto. Un día sin comer antes del partido oficial. Hablaban mucho que tienes que estar un día sin meter. Pero ellos hacen un día sin comer. Puede ser buena estrategia. ¿Quién lo sabe? Cada uno con sus estrategias como tal. Estrategia. Otra de Nubai. Es la segunda entry creo que consigue. Otra vez encuentran a AG. Pasaba también en la ronda anterior. Y es que en la ronda se está dominando al completo Rebels. Está jugando con muy buen pie el equipo de David Egea en este partido. Por lo menos estas tres primeras rondas que estamos viendo. Ha empezado con muy buen pie. Va a las caras. Otra kill Alex. Pero Curivo rápidamente en la escalera. Estaba preparado para hacer esa refrag. Pero sigue en desventaja numérica. Escuador de la ronda. ¿Qué pasa ya? Y logra sacar Goga una kill. Colocando esto en igualdad numérica. ¡No! Se cae en manos de David. La interacción entre compañeros es muy buena. Por parte de Rebels. El apoyo instantáneo para conseguir la kill de Ibi. Que se va a terminar llevando a Goga. Y aparece Curivo. Espectacular. La cabecita sobre Naores. Que no solo consigue una kill. Sino que aparte va a terminar cayendo el paquete al suelo. Curivo que está intentando buscar balas como un desesperado. Entrando ya a la situación del Sedax para defenderlo. Va a tener que dropearse a la planta inferior. Se ha quedado con la mitad de vida nada más. Y el Sedax se lo va a poder recuperar. No va a ir sin ningún tipo de problemas. Cámara como destruida. Ya 50 segundos. Mitad de ronda la que queda por delante. Bueno, un poquito menos de la mitad de ronda. Menos de un minutito incluso. Y esto que está en un 2 contra 2. Y con dos jugadores uno de cada equipo que ya están tocados. Iba a saltar Noe por la ventana grande. Pero estaba cerrada con el castle. No hay que perder tiempo. Hay que moverse. Villordo con C4 en la mano. Por ese juego vertical. Pero es que nos acercamos a esos últimos 30 segundos de ronda. Esa TSG que causa pesadillas con solo ver la mirilla. Estoy recordando ya todos los kills que logra sacar este gol. ¡Oh, no! Se cae Injure en manos de David. Y se queda solo Kuribo. La primera que es buena. No puede terminar de matar al segundo. Va a sacar la escopeta distancia larga el dino. Que no es bueno. Le están empezando a tocar. Se agacha. Y David que se va a llevar la kill. Otra ronda más para Rebels. Que intentan hacer válidas las palabras de un Nahores que decía confiado. Somos los mejores. Nos hemos recuperado. Y este partido lo vamos a ganar. De momento, Rebels 3. Movistar Raider 0. Y sacándolo adelante, el equipo de David Egea. Como lo decían, ellos nos avisaban que tenían la confianza. Solamente tenían que terminar de demostrarla. Y de que todos estos últimos entrenamientos han ido como el equipo quería. Y en el servidor, el día que hace falta en el inicio de esta jornada número 10. Recordamos que los partidos que teníamos pasado eran recuperando. Esa jornada pasada. Ahora sí estamos empezando con esta jornada 10. Esta última jornada. Y Rebels logra pegar en la mesa como tenía que hacerlo desde un principio. Arrancando partido. Llevan tres rondas ya. Y quieren llevarse esta cuarta por delante. Defensa. En la zona de cocina nuevamente. A intentar repetir Raiders. Y ver si pueden llevarse, aunque sea, alguna ronda de este bando. Esta es la ronda importante, Naigale. Porque si esta no la sacan adelante, hay que sacar la libreta de texto y repasar el guazo plan. Bien, yo diría pausa táctica. Porque del 4-0 hay que empezar a hablar las cosas. Muchos equipos incluso ya si pierden tres seguidas dicen, eh. Sí. Vamos a hablar a ver qué pasa aquí. Y a ver si podemos empezar a cerrar. Porque la verdad que sí que es verdad que Raiders se ha acercado mucho más que en las rondas anteriores. En esta ronda número 3. Pero bueno, al final lo que importa también son los resultados. Y Rebels siguen sumando. Y esta suma no hace más que confiar. Para ver jugadores muy importantes como David, como el propio Alex. Que me dices, si para cada vez que matan tienen que matar 5 o 6 veces, es bastante worth. Totalmente. Este Raiders que no ha hecho rotación completa. Han intentado dos veces hooka y han intentado con esta. Están dos veces que van para cocina. No hemos visto una rotación completa. Quieren seguir intentando en sus bombas. Y todavía no van a forzar esa pausa. Como decías tú, como no metan estas rondas, probablemente tengamos la pausa en la siguiente. Porque eso obligaría a Yaelse a ese cambio de bando con desventaja numérico en rondas. Y colocando las cosas complicadas. Hay que mantener ese mental perfecto. Hay que escuchar al wasoplan. Pushando Rebels. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Alex con el Prisma. Porque ha limpiado hasta la zona que quería. Lo ha desactivado sin que lo rompan. Y bueno, ya sabéis aparte que el Prisma de Yana, si no te lo rompen, se recupera muy rápido. Ya vuelve a tener otra vez ese Prisma, ese holograma, ese drone extra el equipo de Rebels para seguir sacando información y limpiar mucho mapa. Y es que han limpiado prácticamente la mitad del mapa en litoral en media ronda. Y las buenas flashes hay para intentar causar distracciones. Va a pushar. ¡Qué bueno le juega a Nubai! Otra vez. Un mejor jugador de Portugal. Tres rondas seguidas Nubai que le hace la open a Hei Hulika ahora sobre Goga. Ventaja de 5 a 3 para un Rebels que está estompeando a Movistar Raiders. Tienen que ver cómo parar la sangría porque si no va a haber que amputar. Se está complicando cada vez esto más para el equipo de Raiders. Aunque quedan tres efectivos, tres bestias. Fosquito, Villordo y Curibo para intentar resolver, para intentar hacerse este clutch por delante. Sabemos de lo que son capaces. Es un minuto lo que queda ahora. Un minuto cinco de ronda por delante con desventaja numérica. A ver qué pueden sacar. Quizá la ventaja en comparación a las otras rondas es que ahora te queda con vida un Romer. Un Romer que en los últimos momentos pudo castigar por la espalda al equipo de Rebels. Fosquito buscando, pero Nubai que lo termina encontrando. La kill que es buena. Villordo tiene que cerrar sobre Nubai. Curibo termina cayendo. Kill de Nahores. Está plantando ya directamente. Joan Tord. Este Sedax. Villordo que tiene que abrir esta puerta de Kassel. Intentar jugar el vertical. Ya te han plantado. Andrés Gabriel. Esta ronda que también tiene pinta que se va a terminar yendo para Rebels. La granada que le hace daño. Saben dónde está. Tira al C4 que es bueno. No termina matando. Le caza a David. Y ya van cuatro rondas seguidas. Cuatro a cero. Y como le decía. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Rostradamus? El Rostradamus. Lo de esa y la pega. Cuatro a cero. ¿Qué es? Dímelo ahí. El Guazoplan. Pausa táctica. Para el equipo de Movistar Raiders toca hablar. Objetivo, objetivo. Ronda, ronda. Posición a posición. Kill a kill. Se les está escapando el partido. Tienen que entrenar el lanzamiento del azo y amarrarlo de nuevo. El pasito a pasito que hay que completar. Risas que vemos por lado de los jugadores de Rebels. Se nota la confianza. Se nota ese work que tienen ellos juntos. Me trae un poquito de flashback. Eso es de una vez que hablábamos. No, que es eso que hablan ustedes en ronda. Que vemos mucha alegría. Mucho no sé qué. Mucho ánimo. Y lo que hacían era soniditos de mono. Para animarse. Ahora ese es el nuevo bolo. Está haciendo el bolo. Te digo una cosa. Yo tuve un ratón y no la miré que iría. Yo lo tengo y no soy capaz. Yo es que es por inercia. Lo que tenga en la mano lo tengo que estar moviendo de un lado al otro. Mi teclado. O sea, cuando estás en modo carga o lo que sea. Cuando estás en este modo de sí. Yo tengo que estar tocando teclas. Si no, no me puedo quedar quieto. Tengo que estar al WSD. Todo el rato. Todo el rato. Y nada, por cierto. Empezaba el año hace unas semanas. Y nosotros después de este partido. Que os daremos el anuncio del año. Decíamos que se vienen cositas. Y muy pronto las anunciamos. Ojo, ojo con ello. Nadie se lo puede perder. Son noticias importantísimas. Así que ya sabéis. Después de este partido. Echar el ojo. Que aparte de esos dos partidos más que quedan. Sí. También tenemos ese gran anuncio que dar. Así como todavía quedan códigos de extracción por dar. Ah, claro. Que no se olviden. Que necesitamos agentes para salvar al mundo. Para que nos salven a nosotros y que podamos salir de aquí. Que nosotros nos vemos atrapados. ¿Tú por qué te has puesto la mascarilla? Yo no sé si me han inoculado hoy una vacuna o no sé qué me han hecho. Pero yo quizá termino convirtiéndome en un zombie de estos raros del extracción. Ojito, que soy muy agresivo. No dejaremos que Quimera se coja. El proyecto Malmström tiene que seguir. Bueno, pues 4-0. Victoria para Rebels. Acaba de hacer pausa. Movistar Raiders. Veremos si son capaces de sumar una rondita antes del cambio de bando. Vuelven a cambiar de site. Y ahora lo hacen en Bar Azul. Al cambiar a un sitio distinto. Ya hemos visto dos veces esa zona de hookah. Dos veces esa zona de cocina. Y ahora nos vamos a esa zona de Bar Azul. Intentando sitios distintos. Raiders solamente repitiendo dos veces. No quieren hacer la tercera. O muchos equipos solían hacer. Pero es que están haciendo rotación de todas las áreas. Y no están logrando sacar todavía nada adelante. Todos los ataques de Rebels están siendo muy buenos. Pero ya hemos visto este tipo de situaciones en partidos pasados. Un equipo siendo apabullado en un bando. Pero cuando viene el cambio. Se voltean las tornas y vemos un partido bastante similar por parte del otro equipo. Así que todavía no está escrito. Muchas veces la pausa táctica también ayuda. El momento para cambiar un poquito las tornas. Para explicarle a tus jugadores lo que tienen que hacer. Simplemente es dos fases. Uno, parar el ímpetu vencedor que tiene el equipo que tienes delante. Y otra, tranquilizar a tus jugadores. Que te sobran un tiempo para respirar. Y empiece otra vez el partido. Sí, con desventaja. Pero aún con tiempo para arreglar un poquito la ronda. Y empieza bien. La primera en que Movistar Raiders consiguen la Open Kill. Lo hace Fosquito. Sobre Mario Oliveira. Y se muere con la Marroquí. Se muere con esa Nomad. Y a saber si están posicionados ya todos ellos. Y absolutamente uno de ellos no sabemos si logró colocarlos todos. Así que cuidado a la espalda que pueden venir. Bestias por ellas. War One que intenta Alex. En esa zona de cócteles. Hacia la zona de Juquio. Bastante común. Ay, la Flash que se le fue a Jolic. Se le escapó. Eso que tenía la mano sudada. Tiene que ir a empezar a ver. Pasa, ¿eh? Vemos a muchos jugadores jugar con la toallita al lado. Utilizando ya este Flores para enviar los rateros y romper los escudos que tiene colocado en la zona de Cachimba Oscurivo. Y se quedan ya sin cobertura. Y tienen que ceder la posición del piso superior. Un minuto por delante. Y con ventaja numérica ya ceden toda la planta de arriba. Podrían buscarles la espalda. Y parece que Fosquito se lo podría plantear. Espera el call de su IGL. Espera el call de sus compañeros. Está cerca de escalera de principal. Y ahí podría seguir haciendo daño. Digo seguir porque la primera kill ha sido suya. Es correcto. Villurto todavía también tiene ese cuadro. Así que cuidado que podría utilizarlo en esos últimos segundos y crear un caos total. 40 segundos. Que queda de ronda ahora por delante. David le can de tocar un poco. Es la Melusi de Goga. Pero le encuentra Alex de la puerta de oficina jugando al Team Play. El equipo de Rebels posicionándose ya para intentar la plantada con menos de 30 segundos. Y es el momento de que Fosquito haga algo. Una de dos. O buscar la espalda. O recapitular hacia sus compañeros. Tiene que entrar hacia la zona de oficinas. Caen las flashes. Se tiene que mover ya. Fosquito para hacer daño. Está intentando plantar y lo consiguen. Peor es. Lo van a cortar. Hablabas del 3-4 de Villordo. Ya llega. Juli que le hace el rifrack. 8 segundos. El tiempo que se agota. Viene Fosquito. Busca la espalda. La kill que es buena. Curibo también. Y a G también termina sumando. Al igual que Raiders. Su primera ronda. La pausita que es buena. Repasaron la libreta. Encontraron el párrafo del Guazoplan. Esta es la ronda que tenemos que hacer. Así tenemos que ejecutarlo. Pasito a pasito. Objetivo a objetivo. ¿Y cuál es el siguiente paso, Naigal? El siguiente objetivo es que todos los que están en la plataforma roja de YouTube. Vengan todos a Twitch. Todo el mundo a preparar en ese chat. Exclamación. Extraction. Que necesitamos agentes que nos ayuden a salvar el mundo. Del virus quimera. De ese virus que está arrasando con el mundo. Todo el mundo a correr. Avísale a tus panas. Que si consigues la gui. Consigues esa copia del juego. Puedes invitar a tus panas a jugar hasta 14 días contigo con el Budi Pass. Así que ya sabes, Exclamación Extraction para poder disfrutar de la nueva experiencia que nos regala por aquí Ubisoft. Con el nuevo título relacionado con el lore de Rainbow Six Seeds. Mismos agentes. Historia diferente. Y una experiencia muy divertida de jugar. Hay algunos que ya lo han podido probar. Entre ellos también me incluyo. Y ya sabéis, lo podéis tener totalmente gratis. Y compartir con vuestros amigos. Porque durante dos semanas podéis invitar a amigos a jugar con vosotros. Exclamación Extraction. Y os lo lleváis. Y esto sí que es worldwide. Como diría algún cantante de reggaetón. Más de los 150. 5 segundos. Y uno de vosotros recibirá una clave para activar este juego. 2, 6, 1. Felicidades. Es Sisku Kurantanou. Sisku, a disfrutar. A prepararte. Que el equipo React está listo para que les ayudes. Y ya sabes, invita a tus panas a jugar también. Aprovecha el juego. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Dios! Que quiere seguir castigando. David ha tenido suerte de que todo ha salido al pecho. Las ha parado con el escudo táctico que tenemos nosotros. Él también tiene uno. Y le ha salvado la vida a David. Raiders que quiere terminar esto con un 4-2. Que quieren redespertarse en el partido. Uy, Fosquito que quería buscar si todavía queda alguien por principal. Pero a rotar. A subir escalera. Siendo su juego estrella. Ese juego de Romeo. Intentar rascar a alguien que esté desprevenido por parte de este equipo de Rebels Gaming. Recordamos que es la última ronda antes de ese cambio de bando. Raiders logró meter la ronda pasada. Frenar esa racha de cuatro rondas seguidas que metía el equipo de Rebels. Y ahora esta ronda parece que va a tomar un ritmo un poquito más tranquilo. Porque esa pausa, ese huaso plan dio éxito. Por lo menos para la ronda pasada. Sobre todo aparte ha conseguido hacer daño al principio de la ronda y luego escapar sin que le tocaran. Esto ya limita bastante el ataque. O al menos les plantea una situación diferente. David, que era un jugador que tenía que jugar en posiciones agresivas por la gente que está llevando. Y porque su función muchas veces una vez ya tiras las granadas en este punto en concreto. Es más, la de cortar. Pero con la poca vida que tienes eres muy vulnerable porque cualquier bala, cualquier dispositivo que te puedan lanzar los defensores te puede hacer caer muerto en la ronda. Totalmente. Nosotros que ya pasamos ese ecuador de la ronda le están abriendo la espalda a Villordo. En esa zona de cácteles. Aunque escuchábamos unos disparos. No estoy seguro de quién eran. Pero están intentando romper esos kairos de la zona de cócteles para facilitarle el juego a Andrés Villordo en esa zona. Para mí el problema es que ya está Alex con la opción de cortar. Hay poca actividad por la parte inferior. Va a terminar siendo David el que juegue en esta parte de oficinas con la poca vida que tiene. Y el equipo que va a intentar plantar. No va y que se la juega. Fosquito termina cayendo. Y la primera kill que se va de nuevo para el equipo de Rebels. Y en lo que estamos viendo de este partido en las cinco primeras rondas, el que consigue la open kill termina sacando la ronda adelante. Plantando ya a Ores. Y no va a hitear. Haga un C4 como el de Koca que ya lo tiene. Lo va y te va bien. Kuribo con la kill de Juli. También a He que se va a encontrar con David. Vuelve a intentar acercarse a la zona de planta. Le dicen que no. Le tiran el humo. Tiene que dejar de hacer el aguante desde el rap. El Alex necesitan de su poder de fragueo. Naores que está intentando buscar también una kill. El tiempo que empieza a agotarse. Y el Sedax que ha salido un poquito de la posición. Naores que buscaba una kill agresiva. Pero este humo que ya es el último que tenía el propio Kuribo. Y van a tener que pushar con esos últimos segundos en crono a la presión. Pero tienen que comer terreno. Va a rascar kill Kuribo. Va a rascar una también. Goga era todo en manos de Alex. Pero ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Va a ser Daniel. Va a ser Goga. El que va a sacar esa ronda adelante. Y Riders va a meter la segunda en el marcador. Los jinetes que han despertado. El Guasoplank. Que sí funciona. El cambio de bando que sí viene. Y los jinetes que han logrado respirar. Han logrado quitarse un poquito de ese peso de encima. Después de esas cuatro rondas que habían metido los rebeldes. 4-2. Lo toca ahora a Riders a atacar. En este mapa de litoral. Y sobre todo han conseguido cambiar por completo el cómo estaba yendo el partido. Estábamos viendo un Revers que le salía absolutamente todo. Y hemos descubierto tras la pausa. Tras el momento para hablar. Para calmar las cosas. A un Movistar Riders que le ha dado la vuelta al partido. Veremos si pueden seguir manteniendo precisamente esto. O si ahora en el cambio de bando vuelve a cambiar un poquito las tornas. Y Rebels va a hacer mucho daño. Aparecía por ahí un Capcom para intentar destrozar a los atacantes. Veremos si le acompaña también un Mute. No, no es el caso. No acompaña Mute. Y los drones de Riders pueden ver con facilidad las trampas de Capcom. Sobre todo un equipo Riders que dronea muy bien. Sí, me parecía un poco curioso. Porque claro, mostraba el Lesion para hacer Six Peaks. Y yo creo que el Lesion es material de Six Peaks ahora mismo. Casi un 90%. Rara vez le estamos viendo en alguna que otra composición. No tiene ese mismo uso que llegó a tener en el pasado el agente chino. Y claro, yo creo que el equipo de Riders esperaba que esto fuera un sexto pick. Y se podía esperar distintos agentes. Una Clash o alguna otra cosa de trampero que quisieran esconder. Como era una Frost o el propio Capcom. Que ha ganado bastante terreno en el competitivo. Como decías tú, Riders es un equipo que dronea bastante bien. Así que vamos a ver si logran encontrar esas trampas para bobos. Que ha dejado a uno ahí esparcidas un poco por el mapa. Todavía le quedan dos más que colocar. Qué agresivo Nahores con el ADP. Buscándose ángulos en la zona de Villar. Y Fosquito que quiere hacer una entrada muy rápida. Aguantando, David lo van a tumbar. Que piquea muy bien por la zona de entrada de servicio. Julio que también se va a quedar tremendamente tocado. Tiene que recogerse. No tiene nada para curar. Y el equipo de Riders que en ataque está siendo realmente incisivo sobre la defensa de Rebels. Parece que estamos viendo en Rebels que están empezando a dudar un poquito de sí mismos. Después de la causa táctica de los quinetes. Ha logrado meter buen ritmo Riders también. Hay que decirlo. Y ver este cambio de bando. Pues a ver qué tal les va a los Rebeldes. Ya han perdido un efectivo. Ya han perdido a David. Colocaba una trampa más para Bob. No va. Y va a colocar otra más en la zona típica para Plante. Y con ello toda su utilidad que ya está puesta. Un minuto ha pasado de ronda. Julio que también está muy, muy tocado. Un par de balas de caer injure en el suelo. El equipo de Riders todavía tomando zonas poco a poco. Buen droneo. No quieren arriesgarse a nada. Te veo optimista diciendo que necesita un par de balas. Yo te diría que con una ya está fuera. Pero bueno, Villordo es el que cae. Villordo se va al suelo. No va con la kill que es buena. La cabecita de Villordo que terminó estallando en mil pedazos con la balita del maestro Portugués. Y esta ronda que de momento se coloca en 4 contra 4. Minuto y medio. Ya ha pasado la mitad de esta ronda. El Ecuador. Y Movistar Riders que tienen que seguir atacando. Tienen que seguir presionando la defensa de un Rebels. Que parece que se ha podido reposicionar en el mapa. Cabronear con calma. Intentar sacar la información. No quieren meterse con el face shaking. Face shaking que es ir limpiando directamente con tu cara. Básicamente sin tener esa información previa. Y ya sabemos que no siempre suele salir bien. Fosquito un poquito tocado. Mientras que ahora mismo abre el techo de su compañero. Buenos tiros que lograba conseguir allí sobre Alex. Pero Agés se ha quedado reventado. Agés se ha quedado reventadísimo con suerte de salir de ahí con vida. Igual que lo hizo Julika anteriormente. Queda poco tiempo. Y si está, como decía antes, pudiendo recoger bien el equipo de Rebels en esta ronda. Cómo se la jugaba por aquí Nubai. Encontrando por ahí la kill que es buena sobre G. La doble de Nubai. Que va a seguir disparando. No se va a encontrar con nadie. Fosquito que también ha recibido algunas cuantas balas. Y el equipo de Rebels que parece que hace un poquito agua. A ver cómo terminan entrando. Lo va a intentar. Son 30 segundos. Va a pushar Oscar Puerma. Va a conseguir la primera. La consigue sobre Naoresh. Ahora es una situación de 3 contra 3. Todo igualado. Menos de 30 segundos. Se va a poner a plantar. Pero Julikao. No va a rascar la kill sobre Fosquito. También la va a sacar Alex. Queda todo en manos de Goga. La va a rascar la primera. Son 19 segundos. Decide ir a por la kill porque no tiene el Sedax. Tiene uno abajo. Y el otro escondido. Confía en la pistola. Se va a quedar muy tocado. Había una trampa para Bobos. La va a terminar rompiendo en la última. No queda prácticamente tiempo. Está a una bala Goga. Tiene que plantar buena posición de Hulik para esperar al jugador español. Le va a terminar volando. Hulik no estaba muerto. Le quedaban 10 puntos de vida. Suficiente para llevarse dos jugadores. Y que los chicos de Rebels sigan sumando. Empieza otro bando. Empieza cortando cabezas el equipo de Rebels. Que se colocan ya 5 a 2 en el marcador. Se le complicó otra ronda más al equipo de los jinetes. Se nota en las caras serias. Saben que el partido está siendo más difícil de lo que se hubieran esperado. Lo escuchamos en la conversación. En esa entrevista. Antes del partido. Sabíamos que Rebels estaba un poco en modo currículum. Para buscar un nuevo club. Que venían con ese invicto. Que querían ir a la fase final. Con ese cero derrotas. Su palmar. Pero es que ahora mismo Rebels no le quiere dejar para nada a ellos. Nos lo decían a Ores. Teníamos muchísima confianza. Pero no lo estábamos demostrando. Ahora la confianza. Que parece que sí está dando los resultados. 5 a 2 en el marcador. A una ronda. De poner ya ese punto de partida en el marcador. A ver si Waso puede ahora mismo por osmosis transmitir lo que necesitan escuchar sus jugadores. Por osmosis. Por control mental. A ver si es capaz de transmitir su palabra a los chicos de Movistar Raiders. Que de seguro que aunque no esté hablando. La tienen más que clara. Luego hay que ver si son capaces de transmitirla. O de plasmarla en el servidor. De momento les está costando. Y es que Rebels está dominando el mapa con mucha soberbia. Incluso en esta primera ronda en defensa. Cuando se quedaba muy tocado Hulik. Cuando recibían si no me equivoco con la primera kill en contra. Han sido capaces de reaccionar. De imponerse. Y Rebels han sacado una ronda. Que para mí vale mucho más que la ronda en sí. Porque estábamos viviendo un momento de Movistar Raiders. En el cual volvían a empezar a sentirse cómodos dentro del servidor. Y era importante para ellos frenar eso precisamente. Tengo que decir. Sé que ha pasado ya un tiempito. Pero lo quiero hacer énfasis otra vez. Cómo me gusta el cambio que recibió esa cámara. De permitir mirar hacia los lados. La verdad es que ahora esa cámara. Que se usaba ya de por sí muchísimo. Se le ha logrado sacar una barbaridad de posiciones más. Antes era lo típico. Final de un pasillo. No sé qué y demás. Pero es que ahora logran sacar una barbaridad de información. Hay información que le están de eliminar directamente a Nubai. Porque Villurto colaba un ratero. Pero muy bien Nubai. Diciendo vale me he quedado sin la cámara. Ahora salgo directamente de cocina. El timing que no era bueno. Podría haber visto una cabecita asomar por la ventana. Y ya han perdido control de cocina. De también esta zona de suministros. Y ahora se ha tenido que echar muy para atrás Nubai. Pero sigue teniendo un ángulo de disparo. Bueno, sin el Kassel este ya quizá tiene que irse para atrás del todo. El ángulo es bueno. Puede sacarle provecho con esa mira 1.5. Pero tenía complicaciones. Ager Rasca Kill también lo hace Fosquito. Ventaja numérica para el equipo de los jinetes que vienen pisando duro. Son los jinetes del apocalipsis los que se están acercando. Quedan tres efectivos por parte de Rebels. No, Rebels ve a uno. Pero con ese eco debería retroceder, salvar. Porque los yokais en final de ronda podrían venir bien. Es muy importante que estas dos piezas para Raiders se enchufen. Dependen tanto de AG como de Fosquito. La doble de AG que es buena. Fosquito que también conseguía la suya. Empieza a tener ya mucha ventaja. Rebels tiene que echarse para atrás. David y Alex con vida. Los únicos que quedan de este equipo en la ronda número 8. Parece que Raiders podrá poner el tercer punto en el marcador. Aunque queda mucha ronda por delante. Y ya hemos visto situaciones así. Cuando queda tanto tiempo que el equipo atacante las termina pasando canutas. Vamos a ver, Alex está en una power position ahora mismo. Se podría cubrir toda esa zona de toallas. David le está haciendo los apoyos. Recordamos, la defensa es aquí en este bar rosa y azul. Hay que tener cuidado también de esa zona de cocina. Aunque esté puesto el castle, no va a durar mucho. Como decías tú, le veían con dron. Rascan, kill sobre David de Fosquito. Y queda todo en manos de Alejandro Lola para hacerse un clutch casi imposible. Y aparte le veía otro dron. La kill que suena por parte de Rebels. Lo puede terminar cerrando. Hace una doble sobre Fosquito también. Va a caer Goga. Pero la ronda que se termina decantando para el equipo de los jinetes. Los azulones, los de Movistar Riders, que consiguen poner el 5 a 3. Que le dicen a Rebels, no, 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 no. No os vais al punto de partido. Tenéis que seguir trabajando. Y Rebels que están en esa situación de decir, bueno, quizá una rondita más. Si nos vemos en tan solo una ronda de distancia. Bueno, quizá habría que poner otra pausita. Aquí Rostradamus que empieza ya a escribir el futuro. Por cierto, hablando de futuro, queda tan solo una cosita por delante. Tú lo sabes bien. Queda una Prefire todavía por jugarse, mis panas. Ahí tienes en pantalla cómo está ese stand de Weikers que va liderando. Igual que Alemán o Fans que está ahí atrás, Perico Squad, Equipo de Barrio, Neckbreakers. Ellos han estado jugando cada una de esas Prefires. Y tú, ¿cuál es tu excusa? ¿Por qué no la juegas? Únete con tus panas y participa este 25 y 26 de enero. Será la última, pero vale dobles puntos. Así que te podrías colar ahí en esa tabla. Tienes oportunidades para ellos. No la desaprovechen, mis panas. Naigal, permíteme que insista. Hay que participar si quieres competir. Hay que participar si quieres competir. Ahí tienes que hacer tu primer pasito. Colocar la primera piedra donde se terminan forjando de los amateurs de hoy a los profesionales de mañana. Vosotros podríais estar aquí en una Masters Iberia, en una Spain Nationals, o quién sabe, en una European League, Invitational, lo que sea. Pero tenéis que empezar desde abajo. Hay que empezar siempre desde abajo e ir subiendo. ¿Y dónde se hace? En las Prefires. Y es que es una competición oficial por parte de Ubisoft, que recibe Community Cast. También tienes la oportunidad de que se te vea. A lo mejor te fichan en un futuro por ahí. Y aparte de ello, ese gran premio, esos puntajes, jugar esas relegations, intentar sumarte, meterte en esas Spain Nationals. ¿Quién sabe? Podrían ser el nuevo sustituto de meta. ¿Quién sabe? Y ojo, ojo, guiño, que hay puntitos de reserva ahí por ahí a los ganadores. Que yo sé que hay más de uno que tiene ahí una skin mirada en la tienda que dice, es que como me saque unos mil puntos, me la compro. Ojo, que puede ser tu oportunidad ganando una Prefire. Y tanto, y tanto, y tanto. De momento quieren rascar su oportunidad Movistar Riders, que se les escapaba la ronda anterior. Pero, bueno, no, perdona, la anterior de la anterior. La anterior la ganaba Riders. Pero bueno, siguen teniendo que remar en este partido contra Rebels. Estos tienen dos rondas de ventaja. Y el partido está mucho más cerca de teñirse de rojo que de azul. Me encanta la composición por parte del equipo de Rebels de meter a este Oryx en la compo, de meter a la gente de Jordania. Para mí uno de los mapas donde es más viable el Oryx, ¿eh? Pero bueno, Alex termina cayendo. Le está costando el bando defensivo a Alex. Y la kill que es buena por parte de Movistar Riders, quitándose de miedo y al Jagger. El ángulo de Kuri que es bueno para cubrir esa posición de patio. Ya está Aje haciendo el vertical. Muy importante para mover a los jugadores de esas posiciones. Obviamente, tener cuidado a la hora de abrirlas para evitar algún posible C4. Aunque no hay ninguna en composición. Siempre hay que tener cuidado para ello. Buscando ya lo que pedíamos también en el partido anterior, ¿eh? Es correcto. Limítate a abrir. Limítate a ver si el hecho de que te terminen dando. Si simplemente utilizas la llave esqueleto con back, es complicado. ¡Cambia bien a Genu! ¡Vaya al suelo! Se lo ha explicado a Genu. Y empieza con mucha fuerza otra vez el equipo de Movistar Riders. Encuentra también a David, la kill. ¿De quién de Goga? XD, que pone David. Ja, 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 que dice Goga. Nada, esto es como un GN de Villordo ya prácticamente. Y hablando de Villordo, del padre de Andrés Gabriel Villordo. Ahora es al suelo, kill de Villordo, que era tan solo Kulik. No puede hacer prácticamente nada. Villordo, que ya está plantando. El pre-shot que cae desde la zona del pasillo. Le ven desde el lobby. Fosquito se quedaba tocado. Kulik que no puede hacer nada. Se ha espantado. Y esta ronda que pondrá la cuarta para los intereses de Movistar Riders. Vio el drone, pero no vio la bala que le costaba su vida por la espalda. La kill que venía por parte de Kulibot. Y Riders que pone el 5-4. Y aquí es el momento en el que yo he dicho antes. Rostradamus funciona. A la tercera también seguimos funcionando. Va a haber pausa táctica. O no hace falta. Están confiados en el equipo de Rebels. Hay dudas, hay que decirlo. Se nota un poco más en la cara. Estamos viendo a Kulik. Está explicando unas cosillas ahí a sus compañeros. Un poquito las palabras. Está anotando dónde están ocurriendo fallos en distintos sitios. Y Riders está empezando a remontar poco a poco. También vemos sonrisas. Podemos ver que el estado anímico se mantiene arriba. Vaya lucha entre los dos titanes que son esos equipos luchando por ese primer puesto. Se puede decir de esa fase 2. Los dos están clasificados. Los dos se van a reventar la cara en las finales. Pero es que aquí ahora mismo están luchando a por esa primera plaza. Están luchando también Rebels, diría yo, más que todo, por recuperar ese orgullo de las malas sensaciones que tuvimos en esos partidos pasados. Riders de mantener el orgullo de ser el equipo invicto y que quieren buscar una casa nueva. La verdad es que está siendo un partido de locura totalmente. Bueno, y al final, lo que presumíamos, ¿no? Rebels que lanzan la pausa táctica. Veíamos a Hulik ser la voz cantante de esta propia pausa. Explicándole un poquito la situación al equipo e intentando encontrar una manera de cambiar un poquito las tornas. Porque Movistar Riders se está apretando fuerte en este bando de ataque. Un bando de ataque que hacía prácticamente perfecto el equipo de Rebels. Y que Riders ahora ya está empezando a castigar. Ya van, si no me equivoco, dos rondas de Riders para una en defensa de Rebels. Y están ya muy, muy, muy cerquita, Nigel, de, bueno, coger al equipo de DGA. Y, bueno, poner el partido en un puño. Ronda número 10. Nos vamos a Juca y nos vamos a la sala de Villar. Escuchando a esa DP de Alexander. Ese tachán cadena Oresh haciendo las rotaciones. Partidazo el que estamos teniendo por delante. Dobles dígitos para Kuribo y para Alex. Alguien que te quería comentar en la ronda anterior, ¿no? Kuribo que estaba haciendo un gran partido en una posición en la que tampoco se le pide hincharte a kills porque eres el ancla y luego el hardbreacher en ataque en un mapa. Que, bueno, tampoco necesitas hardbreacher demasiado, pero siempre está bien llevar una Ivana para lo que pueda ser. Aparte, uno de estos hardbreachers que puede abrir desde lejos y eso le viene perfecto al equipo de Movistar Riders. Un arma que es muy fiable y un kit, lo hemos dicho muchas veces, que es súper agresivo, ¿no? Un kit en el cual ya hemos visto auténticos fraggers como, por ejemplo, a Shaiko. Llevar muchas veces, por ejemplo, un club caos, porque te lo permite, ¿no? Tienes el rifle, tienes la SMG, tienes flashes y a la par, pues eres hardbreacher, tienes un poquito de todo. Que al final, desde la entrada de esa gente japonesa, siempre ha sido ese hardbreacher un poco más agresivo. A pesar de que en el futuro nos llegaba Maverick y en el futuro nos llegaba también el noruego. Ese ace sigue siendo un poco más agresiva, también lo compensa su poca cantidad de balas. Hay que decirlo, que tiene esa type, el rifle de la japonesa. No se puede tener todo, ¿eh? Es correcto a la final. Y si le ponen más balas de eso, es que estaría totalmente roto. Nada, hay que balancearlo de una manera. Hay que decir que es un agente que desde su salida le han metido dos cambios como muchos, si no me equivoco. El de la cantidad de kairos que pueden disparar y un nerfeo a la Bering. De resto, no le he cambiado. Bueno, es que la Bering era un canteo, ¿eh? Claro, claro. Era muy potente. Ahorita la han arreglado un poquito más nuevamente. Pero un agente que desde su salida ha sido bastante perfecto. Perdona que te corte. Canteo lo de AG, ¿eh? Porque ha empezado el partido totalmente mal. Y ahora está reventando justamente con Fosquito. Siete y seis kills respectivamente. Otra situación en la que Rebels están claramente por debajo. Más de minuto y medio. Cinco contra tres. Situación de ventaja para un boboista. Raiders que están acercándose mucho al empate. Este vaya headshot de Goga sacando la F2 a pasear. Esa fama es que le reventaba la cabecita, si no me equivoco, a Nubay. Y Alex Ginaores que con la mitad de la ronda por delante está diciendo, pues nada, hemos hablado antes de qué deberíamos de hacer. Me han salido las cosas. A ver si salen en la ronda 11 y 12. Me gustaba la suerte porque justo me estaba recordando del gallego al portugués. Reventándose de frontera a frontera. Pero todavía queda un minuto de ronda por delante. Está complicadísimo para Alex y para Nourish. Pero no es imposible. Ahora sí parece que sí. Se va a complicar. Aparte Alex, ese doble de Curivo que se va a poner ya en 12 kills. Lo celebra Fosquito, el base fusivo de este equipo de Movistar Raiders. Mientras vemos a Oscar Puerna en la cámara. Empata ya Movistar Raiders. Llegan los fantasmas del pasado para un Rebels que decían que estaban recuperados. Pero que ahora Raiders le está viendo las costuras. Se frota las manos. El de Muniet, Jordi ENP. Veía ahí una cara de Juli que me generaba un poquito de dudas. Parecía de que no le está gustando cómo se están perdiendo estas rondas. Se le vio cabreado en la pausa táctica. No, y ahorita se le acaba de ver un poco más molesto todavía. Y es a lo que me refiero. A lo mejor están viendo. Que saben cuál es el fallo y aún así se volvió a repetir. Y con la cantidad de rondas que ya hay encima queda poco margen de error. Por eso algunos jugadores terminan molestándose. Pero hay que tener cuidado. No hay que terminar de perder los papeles. Es que lo que le está pasando a Rebels imagino que tiene que ser muy molesto. Porque si vemos lo que está ocurriendo es dos kills de golpe. Lo que significa que matan al jugador y no es que haya un refrag. Se intenta hacer el refrag pero cae también al del propio equipo. Y esto es devastador para el equipo que le pasa. Y ya van dos o tres rondas seguidas en las cuales Rebels sufren de precisamente esto. Y esto, bueno, para el IGL es molesto. Porque dices, ostras, lo estamos intentando evitar. Pero no termina saliendo. No, es de que, vamos, llevaban una ventaja de ronda. Llevaban una ventaja de sensaciones. Y seguido escapando de esto poco a poco. Y se nos ha igualado un montón. Obviamente lo agradecemos aquí. Lo agradece la audiencia a usted también. Que quieren disfrutar de partidazo. Por parte de estos grandes diez jugadores del Rainbow Six. Nacional. Obviamente un equipo es el que tiene que ganar. Y otro el que perder. Aunque hay que decir que los dos todavía salen ganadores. Los dos los tendremos en las finales. Aquí estamos luchando por quién es el que se va a ir con la corona puesta. Y sobre todo quién va a tener seeding directo. Contra posiblemente Huesca. Y digo posiblemente porque si ganan el partido se ponen con nueve puntos. Y hay que mirar duelos directos. Es correcto. Habría que revisar todo eso. Pero que el seeding a la final sigue siendo importante. Al final quieres reentrendarte en un equipo más que otro. También con eso. Saber el seeding. Sabes cómo te vas a preparar las cosas. Es muy importante. Hay personas que piensan. Pero eso me da igual. Jugar contra quien sea. Y al final hay que jugar contra todo el mundo y ganar. Imagínate lo devastador que tiene que ser estar en una opción de... No sé cómo está el duelo directo ahora mismo porque no lo recuerdo. Pero en una opción de quedar líder y poder quedar cuarto. Es correcto. Exacto. Te voy a buscar por aquí lo de el partido, el enfrentamiento entre Rebels y Raiders. No, no, y Rebels. Eso, entre Rebels y Raiders. Enfrentamiento lo lleva ganado Raiders. No, no, no. Rebels. Rebels y Monkeys. Rebels y Monkeys. Perdón, perdón, perdón. Claro, pero es que el enfrentamiento... De la fase 2. Que me estás mirando la fase 1, Naigal. De la fase 2. La fase 2. Cal. Y Monkeys y Rebels lo ganó Rebels. Rebels. 7-5, 7-5. Jornada 7. Que fue un partido recuperado. Fue un partido recuperado. Sí, mapa de Clubhouse. Que se jugó. Por parte... Vale, pues entonces ahí tienen la posición segura. Y ahí quizá el único que podría perder posición en duelo directo sería Rebels. Que juegan contra eMonkeys en el día de hoy. Un Rebels que también está en la opción de poder terminar primero. Si este partido lo ganaba Rebels. Que veremos que termina pasando y podrían terminar cuartos. Las vueltas que da el Rainbow Six. Y las vueltas que ha dado esta ronda mientras estábamos haciendo cábalas. No ha muerto absolutamente nadie. Quedan 50 segundos. El tiempo lo está consiguiendo. Sacar bien Rebels. Que es algo que no estaban siendo capaces en las rondas anteriores. Ahora sí ha salido bien a favor de lo que pedía Hulik. Que no muriera nadie al principio. Y aparte que tienen un poder de Romeo increíble. Porque está Alex y David con vida. Hablamos de un Jagger y de un Oryx. Uy, esos ángulos de los escudos como le gusta a este equipo de Rebels. 30 segundos. La posición de Alex. Suena la música del tiburón. Rasca las primeras sobre Goga. Pero G hace lo mismo sobre Nubai. Sobre el portugués. 4 contra 4. Independientemente de ahora Nahores tiene la ronda en sus manos con los Shumikas. Está plantando a Villordo. Hulik que lo termina eliminando. La ventaja que es de Rebels ahora. Sale Goga con la F2. Que no falla una. Nahores con la kill. Goga que termina haciendo la kill sobre David. Tienen que plantar. Sigue teniendo Nahores los Shumikas para evitar el plante. Goga que está cubriendo a su compañero. Van a caer los Shumikas. Le corta bien Alex ahora. No va a poder plantar Kuribo. Nahores con la kill. Punto de partida para Rebels. Más tranquilidad. Respiran. Saben que tienen un poquito de aire para coger ahora mismo Rebels. Aunque la cara de Hulik sigue siendo de chaboles. Que me estoy cabreando. Hulik se está convirtiendo en Hulk. Y es que hay que tener cuidado. Porque a pesar de tener ese punto de partida. No hay margen de error. Significa que si Riders gana esta ronda. Empatarían y nos llevarían a esa prórroga. Donde ya sabemos que el partido ha estado muy muy peleado. Esta ronda también lo estuvo. Al final. Era una situación de dos contra dos. Que debido a falta de tiempo no se logró sacar adelante. Nos vamos. A esta ronda de punto de partida por parte de Rebels. A hacer su defensa. En bar azul. Y bar rosa. Aquí una ronda que podría colocarles con ventaja sobre Movistar Riders. Una ronda que les podría situar primeros de la tabla a expensas de lo que haga el equipo de Ravens. Porque ya sabéis empataría puntos con Riders. El duelo directo lo tendrían ganado. Y esto situaría a Rebels como líder de esta Six Masters Iberia. La fase 2 a expensas repito de lo que haga el equipo de los cuervos. Equipo de los cuervos que lo tendremos el día de hoy en el último partido. Contra ese equipo de Monkeys Huesca que ya lo vimos jugar el día de hoy. Que lograron conseguir su victoria. Poco peleada contra ese equipo de barrio. Y repito. Un partido tremendamente importante. El de Ravens contra Huesca. Porque podría darle a Huesca el salir de la cuarta plaza. Un Huesca que estaba luchando por clasificar en el día de hoy. En ese partido complicado que han tenido contra equipo de barrio. Que han conseguido sacar. Pero que tienen que seguir sacando resultados. Hablábamos o nos comentaba en redes Javichu. Que han entrenado más que Nurka en esta Six Masters Iberia. Y podríamos ver a un E-Monkeys clasificar tercero. Es que sería algo espectacular. Totalmente. Y sobre todo sacar esas dos victorias el día de hoy. Que hay más de uno por ahí que dice. ¿Cómo va a ser un equipo jugar dos veces en un día? O sea, si pierdes un partido de que no lo puedes jugar en tu fecha. Y tienes que recuperarlo. Es lo que te toca. No eres el único. También le vas a tocar a ese otro equipo. Probablemente jugar dos partidos en un día. Y a pesar. Al ser una competición. Estamos jugando aquí estos partidos al mejor de uno. No debería haber mucho problema. Hay equipos que tienen que acostumbrarse a jugar series de mejor de tres. Cuando un equipo entrena. Juegan tres o cuatro mapas normalmente. No juegan a uno. Y el equipo que entrena jugando un solo mapa no está entrenando. Está perdiendo el tiempo. Bueno pues. Ha conseguido sacar mucha información ya directamente Fosquito con esa llana. Echándose muy para atrás Rebels. Que es lo que le ha funcionado en la ronda que han ganado la anterior. Llegar al final de la ronda. Y tener jugadores con vida al menos. Porque la verdad que en las rondas que ganaban Boystar Riders. Limpiaban muy rápido. Acaban de ver ya al jugador que está aguantando en cachimbas. David que se va a llevar a Kuribo con el C4. Capitalizando la utilidad del equipo de Rebels. Empiezan bien esta ronda de puntos de partido. Esta ronda número 12. Y es una ronda importantísima. Porque podrían sacar el partido delante. Podrían meterle la primera derrota a Riders. Kilt por parte de Fosquito. Pero lo está buscando. No lo acaba de verte. Y lo tienes en la espalda. Fosquito en la escalera. Como no lo acabas de ver. Ha retrocedido el jugador. Creo que era Alex. Si no me equivoco. Estaba cerca de esa zona. Hulik todavía jugando aquí en Barazul. Intentando usar esos huecos. Le hizo la pedicura Hulik a AG. Ahora que el problema que tiene es que tiene agujeros delante y agujeros detrás. Tiene que ir con mucho cuidado. Sabe que no está en su mejor posición. Y termina matándose de la zona de Pillar. Es inteligente el movimiento del jovencísimo jugador de Movistar Riders. Y el tiempo que empieza a gastarse ya tan solo 40 segundos de ronda. Fosquito que con la granada termina encontrando a Joan Tord. Se quedó torcido Juan en esta ronda. No va a poder seguir jugando. Desventaja para el equipo de Revers. Bueno, acechando desde la zona de oficina. Teníamos a Alex. Es el jugador que más kill lleva del equipo. Y acercándose ya a la zona de plante. El equipo de Movistar Riders. Tiene que conseguir esta kill sí o sí Hulik. Y Villurto que ya está plantando. No lo han escuchado. No, no hay nadie que cubre el humo, el humo, el humo. Cae tardísimo. A G va a rascar la kill sobre Hulik. No va a hacer otra sobre un poquito. Pero Goga consigue la kill sobre Alex. Es todo en manos del portugués. De Nubai. Pero no va a poder. Es A G el que la va a cerrar. Y con ello el 6 a 6 en el marcador. Nos vamos a la prórroga de este partidazo. Todavía no se decide. Hulik se lleva la mano a la cara. Porque sabe que se acaba de complicar esto muchísimo. Ahora hay que jugar tres rondas más. Donde no se sabe dónde puede quedar el partido decidido. Y es que ahora está todo el partido de nuevo en el aire. Y es Hulik con cara de pensativo. Hulik que quería ganar este partido por suma de tres. Al no conseguirlo. Movistar Riders que ya va a ser líder de esta Six Masters Iberia. Iberia fase 2. No del torneo. Porque para eso tienen que ganar en las finales. Pero de la fase 2. Creo que el haber puntuado. Ya les da literalmente el título de líderes de la fase 2. Veremos invictos o no. Eso es lo que nos queda por saber. Sí. Y que todavía nos quedan tres rondas por decidir aquí. Va a empezar defendiendo el equipo de Rebels. Y su primera defensa va a ser en la clásica. Hooka y sala de juegos. ¿A quién ves más fuerte ahora mismo? No hay ganar estos dos equipos para llevarse el partido. ¿Ven más fuerte a Riders? Quizá porque está defendiendo Rebels. Lo veo difícil. Porque estoy viendo buen juego por parte de ambos equipos en ambos lados. O sea, a pesar de que tuvimos un Rider que le costó una barbaridad enchufar en ese bando defensor. Al final lograron hacerlo. Y era porque a lo mejor no estaban totalmente enchufados. Ese Guasoplan vino bastante bien. Y hay que decirlo, al final lograron remontar un poco el partido. Ahora mismo, viendo las cosas y por el resultado sobre el papel, yo creo que el partido debería estar más en ventaja para Riders. Debido que han metido más rondas en ese bando atacante de lo que lo hicieron en el bando defensivo. Bueno, al final han sacado ambos equipos en las mismas rondas en ataque. Es lo que tiene Montevideo esa prórroga. No hay más, no hay vuelta de hoja. O sea, 4-2 por parte de cada equipo al cambio de bando. Un poquito más dividida en las rondas cuando estaba atacando Movistar Riders. Sin tanto dominio como ha demostrado al principio Rebels. Pero al final terminan contando esas cuatro a favor. Acaban de verle el culito a Alex. Ya saben dónde se coloca Alejandro Lora en la defensa. A ver si le pueden buscar con alguna granada quizá en el juego vertical. El equipo de Movistar Riders que parece que a Hei ya se está encontrando precisamente cerca de la zona de Bar Azul. Y ya estaba entrando también con el prisma fosquito para sacar toda la información del mundo. Habida y por haber. Hasta limpiar incluso el salón de amanecer. No hay nadie parece. Información importante y ahora a meter el pecho. Se come un guu. A la vez escuchamos un guu en un partido competitivo. Tienen tiempo que nos quieren usar al chino. Pero vuelve la gente, vuelve la gente. A Model Star, sobre todo la información que puede dar. Está Nguay aquí esperando. Sabes que tiene uno en el balcón. Era dos la piña del techo. Que rasca dos puntos de vida. Pero logra escapar el portugués. Pero de nuevo está consiguiendo el equipo de Rebels algo que no hacían al principio de su mano defensor. Que es aguantar hasta el final de la ronda o al menos hasta la mitad. Con los cinco jugadores con vida. Y es algo que cuando lo consigue hacer Rebels. A Riders se le complica mucho más la situación. Villordo que ya está plantando. Va y tiene el C4. Muy bien hecho por Andrés Gabriel Villordo. Uno de los que mejor planta de la liga. Juntamente también con Naores. Hoy David. Alex no. Que es compañero. No puede plantar aún Villordo. Julik que está injured en el suelo. Nubai que quiere buscar el trade ahí en la zona de Aquarium. Plantando otra vez. Lo intentaba para baitear utilidad. El propio Villordo ha gastado mucha utilidad. Ya se quedaba tocado. Pero corta perfectamente Fosquito desde el Rappen. La posición de Alex. Villordo que se cae por el humo. Julik con la kill. La consiguen Naores al suelo. Pero qué está pasando en esta locura de ronda. Se queda solo Julik con prácticamente cero de vida. Tienen que recoger el Sedax de nuevo. Lo está plantando Kuribok. Que también se termina cayendo. El presión de Julik que no es... Presión de David. Pero por cierto que no es bueno. Tampoco lo conseguía ahora Julik. Y Fosquito que nos dedica un loser en la cámara. La L en la cabecita. Y la ronda para los jinetes. Veremos si también se acuerdan de atacar bien ahora el equipo de Rebels. O si por lo contrario. Seguimos teniendo la tónica del final de la primera mitad. En la cual Riders colocó dos rondas seguidas. La verdad que desde la pausa de Wazo. Desde la pausa de los jinetes. Hemos visto un Riders cambiado. Y un Riders que no le está dejando jugar a Rebels. Que están perdiendo la paciencia. Julik que ya no miran a la cámara. Está mirando al cielo. Pero rezando en Padre Nuestro. Pidiendo ayuda al Divino. No sé por qué se salía de cámara. Pero algo tiene que estar hablando. Y es algo muy importante. Porque como pueden ver en el marcador. 6 a 7. Es punto de partido de la prórroga. Para el equipo de Riders. Tienen a ellos ahora la ventaja. Y no queda margen de rol. Para el equipo de David Egea. Tienen que meter este ataque sí o sí. Si quieren todavía mantenerse en el partido. E intentar luchar por esa última ronda de todas. Es Riders quien le toca defender. Y no repiten la bomba que vimos por parte del equipo rojo. Se van a esta zona de bar azul. Bar de amanecer. Para intentar la defensa. Con posición nada extraña. Lo mismo por parte de Rebels. Y con ello a intentar luchar esta posible última ronda. Y Rebels a intentar mantenerse en partido. Recordamos. Sus ataques también salieron bastante bien. Sí, pero bueno. Precisamente creo que en este punto. Es uno de los cuales Movistar Riders pudo sacar una de las rondas favorables. Y quieren de nuevo invocar precisamente esto. Escudito para jugar en la posición de Cachimbas. Ahí ya veíamos colocado a Fosquito con anterioridad. Vuelve a estar Jordi Bodró. Aguantando en este punto. Villordo es de cocina. Villordo con un mute que le va a dar mucha seguridad en este punto. A ver cómo lo terminan sacando. Porque este juego de mute es totalmente inhabilita a Alex con estas primas de Yana. Un airjeb colocado para evitar rotaciones. Y a ponerse a rapelar. No hay. Esperando información por parte de compañeros. Saben que va a haber juego en la planta superior. Para cubrir de forma vertical ese objetivo. Esa bomba de abajo. Se va a poner a dronear Mario el portugués. A intentar sacar información. De quién puede estar por esa zona. Saben que la ronda no se puede escapar. Hay que jugar lo más preciso posible para intentar sacar este punto importantísimo adelante. Ha pasado ya casi un minuto de ronda. Lo vamos a tener ahora. Nos van a quedar dos por delante. Y todavía está tomando zonas el equipo de Rebel. Todavía no hemos tenido ni un solo enfrentamiento. Información que empieza a caer de dónde están ubicados esos defensores. La kill importante es la que tenían antes. Que era de Fosquito en la posición de detrás del escudo. Sigue estando por la zona. El momento era ese. Lo cuando estaba por delante. Pero no lo han visto. Juli que se va a quedar muy tocado. Escuchamos una explosión de C4. El único que tienen en las manos de Villordo. Que ya no va a estar jugando. Tampoco tiene ese escudo ya Fosquito. Y Nubai que espera el momento. Pero el momento es ahora. Y a G que se la pega. Cabecita de Nubai al suelo. Movistar Raiders que colocan la ronda en el microondas. Y se está cocinando poquito a poquito. Que la responde el portugués. Pa' fuera. Que te vas. Muerto en la ronda. Y podría ser la última vez que veíamos a Nubai vivo en el partido. Va a intentar pushar hacia adelante Rebels. Intentar sacar un poco de provecho. Hacer verticalidad. Intentar mover a los jugadores de sitios. Han perdido ya la ventaja numérica. Quedó un minuto por delante. Todavía queda muchísima utilidad. Hay cuatro piñas. Todavía por parte de este equipo de Rebels. No queda C4. Por parte del equipo de Movistar Raiders. El problema, Nigel. Es que dependía Rebels tanto de Nubai como de Alex. Para abrir las rondas en el bando atacante. Nubai ya ha caído. Y ahora está aguantando muy bien atrás el equipo de Movistar Raiders. Caen rateros. Caen los movimientos. A Villordo que le ven. Alex con la kill que es buena. Quedan 40 segundos. Cuatro contra cuatro. Forzando movimientos de los jugadores de Raiders. Estos que van a buscar la espada. La planta superior que se iba Fosquito. A G también muy cerca de la zona de Cool Biles para subir. Está subiendo ya Fosquito como una exhalación por la zona de maleta. Sin perder tiempo. 25 segundos. La ronda importante. David que se va a encontrar con Goga. Están ya moviendo jugadores en la zona de punto. Curi que tiene que gastar los humos. Tiene que moverse el equipo de Movistar Raiders. El tiempo que se agota. Y no les van a dejar plantar. Va a empezar a plantar Neoresh. Pero no. Le va a encontrar Fosquito. Desde arriba que le estaba mirando. Curi va a rascar una más. Va a caer Injur Hulik. Queda todo en manos de David. Consigue una sobre Fosquito. Pero es que todavía le quedan dos personas por delante. Y está David en el suelo. Tiene que hacerlo todo. El tiempo que se agota. Tiene que plantar. La kill que es buena. Pero no consigue nada. Levanta el dedo el amigo Fosquito. La ronda que se termina. Los puntos que van para Raiders. Líderes indiscutibles. Tres puntos no. Pero dos sí que les dan. Como líderes de la liga. Bueno, como líderes de esta Six Masters Iberia. Ganador Movistar Raiders.